Moscú toma ventaja a Washington y coloca en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik, en 1957. Del mismo modo, los rusos lanzaron el primer astronauta al espacio, Yuri Agarin. En medio de una feroz carrera entre los norteamericanos y la entonces Unión Soviética, Duit Eisenhower, presidente de Estados Unidos, funda la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA para la Exploración Espacial. La NASA nace el 29 de julio de 1958. Los proyectos más relevantes de la NASA son Programa Apolo, Programa Bike Hang, Transportador Espacial Challenger, Estación Espacial Internacional y MARS-20. Esta agencia de programas espaciales de Estados Unidos se creó para sustituir a la entidad NACA, Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica, que desde 1946 había venido realizando experimentos con aviones cohete. Tras las disputas por la hegemonía de la conquista del espacio, en 1972, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron vuelos espaciales soviético-estaudinenses, lo que aportó conocimientos científicos y de ingeniería. En el año 2010, la NASA comenzó a retirar de circulación los transbordadores, para completar la construcción de la Estación Espacial Internacional ISS. En la carrera espacial, los norteamericanos tuvieron fracasos, como el del 6 de diciembre de 1957, en el lanzamiento del proyecto Vanguard, el cual explotó frente a los ojos de todo el mundo. El siguiente intento, en febrero de 1958, resultó igual. Sin embargo, su determinación en no permitir que la Unión Soviética los superara, cobró sus frutos. Hoy, la NASA ha logrado mucho en desarrollo espacial. Es por eso que es la agencia espacial más grande del mundo. Fin del podcast. Gracias. Gracias. Gracias.